Muy buenas gente de tu faquicos, hola y cada día estamos aquí de vuelta en el canal con nueva semilla la mejor hasta la fecha sin duda, o sea de verdad que no sabéis lo complicado que es esto y he encontrado una con absolutamente todos los biomas, todas las estructuras y así que vamos a esperar que en alguna de ellas tengamos diamantes porque ya de verdad que lo petaría espero que estéis pasando un buen fin de semana, buen día de la madre y pues nada, vamos a comenzar y de verdad si os molan esta serie ya sabéis que apoyarla a tope porque es bastante complicadilla vamos a ver, comenzamos en el centro de toda la semilla con una mansión bueno, perdonad, os dejo por aquí la semilla en principio debería valer para todas las plataformas, vale es pequeña, no tiene ningún tipo de problema si estáis jugando en consolas antiguas que hay mucha gente que me dice no, pero en consolas antiguas los mundos son pequeños para vosotros así que nada, vamos a echar un vistacillo, vale, a lo que sería la mansión vamos a ver si tiene alguna zonita secreta a primera vista claro, no me voy a tirar aquí media vida, pero por aquí creo que estoy viendo la primera bueno, aquí me dijisteis muchos, donde el cuadrilátero y tal hay cofre y efectivamente tenemos por aquí derribar y manzanita de oro pero generalmente, o sea en la mansión hay varios cofres, pero no miro todos, de acuerdo porque si no es una locura, normalmente lo que miro es si tienen sala secreta con diamantes, ya sabéis las zonas que hay obsidiana, vale, dentro de las mansiones de hecho por aquí, por ejemplo, aquí puede haber otra cosa, no pero bueno, vamos a dejar esto de lado, vale, y vamos a echar un vistazo fracaso absurdo, no, está bien, está bien tener ahí la mansión, vale, y tiene sus cofres podéis echarle un vistazo y ver que encontráis, seguramente encontréis la legendaria zada de diamante muy pocas veces aparece, es muy raro que te aparezca al margen de esto, vamos a ir viendo, bueno, estáis viendo bosque de este con abedul, con setas, tona de sabana por aquí isla vaquiseta, vale, es que están todos, 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 todos los biomas sin excepción también vamos a tener monumentos, que es lo que estamos buscando por aquí más zona de desierto, y por esta zona debería encontrar unos pilares porque he sido lista y los he marcado, vale, ahora que los encuentre pues ya es otra cuestión, tenemos por aquí la casa de bruja porque lo he dicho, todas las estructuras, chavales, con su pantanito sus cositas, súper mona de la muerte, si continuamos por aquí bueno, tenéis zona de abeto, zona de montaña, pueblo en las montañas que este no tiene nada, vale, simplemente os lo dejo por aquí pero vamos a tener otro con casita de herrero así que nada, dejando esto a un lado, llegamos a una zona que tenemos llanura tenemos jungla, si señor, tenemos tonita de esta de montaña normal, vale sin que sea extrema, por aquí una aldea de sabana y también vamos a tener templo de jungla así que ahora lo vemos, vamos primero hacia la aldea poquito a poquito, que si no todavía me lío yo sola vale, a ver, tenemos a este buen hombre por aquí que nos ofrece toque de seda, bastante guay 11 esmeraldas, no es muy caro, tampoco es barato, ahí os lo dejo pero tenemos toque de seda que puede estar muy interesante luego, bioma de jungla, por fin, mira que cuesta que aparezca de verdad el bioma de jungla y tiene monumento, gente, así que vamos a ver si tenemos suerte y dentro de este monumento encontramos algo super especial así que vamos a mirar primero los cofres de esta zonita no, de la zona de al lado, perfecto voy a quitar esto, me pone muy nerviosa y tenemos por aquí protección 3 e irrompible 3 no está mal para la armadura, la verdad y un poquito de oro, que tampoco viene nada mal para nuestras manzanitas o lo que queráis y por aquí una silla de montar ahora tengo la duda, yo creo que el oro lo más útil que es es hacer manzanas, ¿no? porque realmente lo que son armaduras y tal es una tontería hacerlas de oro pero ahora tengo la duda tenemos por aquí esmeraldas necesitábamos 11 esmeraldas, ¿no? y por aquí, ojo, 8 si encontramos 4, ¿no? 3 con 3 esmeraldas bueno, la maldición evanescente esta que es espectacular así que la dejamos a un lado os faltan solamente 3 esmeraldas, chavales y tenéis toque de seda o sea, yo creo que esto sale bastante rentable porque total, ¿para qué queréis las esmeraldas? al margen de esto, vamos a dejarlo por aquí y vamos a ver qué más tenemos siguiente zona bueno, veis, más pantano, más sabana siguiente aldea, la cual tiene casa de herreros os lo he dicho y nos quedaría ver el bioma de mesa que vamos a tener también en el bioma de mesa ojito, es que es perfecta esta semilla bueno, primero tenemos por aquí un poquito de lingotes y esto, que no viene nada mal la manzanita por aquí, perfecto y vamos a tener una zonita de mina al aire libre en el bioma de mesa ya os digo que es perfecto chaval, ahí estáis viendo el monumento marino el primero, porque hay dos yo creo que como mucho no he encontrado un iglú mira, si queréis una pega es que no he encontrado un iglú tenéis por aquí primer monumento y el bioma de mesa donde vamos a tener aparte del templo del desierto por supuesto una mina al aire libre que ahí os dejo las coordenadas no siempre coinciden las coordenadas ¿vale? pero las estructuras aparecen siempre las mismas bueno, por ahí un creeper que viene todo decidido decidido hacia nosotros y no veo ningún cofre así a priori pero bueno tenemos aquí la mina ¿vale? y siempre en estas minas bueno, aquí hay arañas y seguramente encontréis algún tipo de cofre ¿vale? es bastante normal encontrar un cofre así al aire libre en las zonas de mesa vamos a dejar esto por un lado vamos a ver nuestro queridísimo templo a ver qué podemos encontrar en él y a ver si hay suerte y nos quedaría solamente ya ver la zona de nieve y creo que hay otra aldea si no me equivoco y tendríamos también el último monumento la última estructura que podríamos encontrar en esta semilla por aquí aspecto ignio 2 que no está mal la verdad para una espada a mí me mola bastante ponerle aspecto ignio ok pues vamos a pirarnos de esta zonita a ver no estamos encontrando diamantes así que tú digas wow ¿no? pero yo creo de verdad que esta semilla está bastante pero que bastante guay chavales por esta zona por esta zona nos vamos a dirigir a la zonita de nieve y debería haber por aquí otro monumento ya os lo digo zona de nieve y tenemos zona de agua helada tenemos zona de llanura con nieve tenemos monumento por ahí tenemos por aquí bosque con nieve y zonita de picos helados así que chavales de verdad que es que esto lo más top que se puede encontrar vamos mejor que esto me vas a decir tú eso sí creo que no hay un iglú es la única pega que tiene que creo que no tiene ningún tipo de iglú esto es lo único malo esta torre que es enorme yo os digo a ver también es que no me paro no lo miro muy detenidamente pero yo creo que iglú no hay pero oye tenéis aquí este bioma y por aquí tenemos el segundo templo y última estructura para despedirnos de esta semilla que de verdad creo que es espectacular así que espero que os haya gustado ahí os dejo las coordenadas ya sabéis podemos encontrar bloques de oro me podéis pedir por aquí tenéis más semillas en la descripción por si esto nos vale por si queréis otra cosa hay de todo tipo vale pero de verdad que está con todas las estructuras todos los biomas es que es bestial así que nada twitter en la descripción también el extra de suscribiros para más comentar compartir y lo dicho espero que estéis pasando un fin de semana estupendo espero tener la semana que viene bastante vídeos interesantes chulos y top como siempre así que nada me despido por aquí nos vemos en la próxima chao chau